La música, la música mexicana. Vamos a empezar a bailar señores, hace de lo comercial, así que nada más, es para empezar a agarrar calor, porque desde las 3 de la tarde no hemos tocado la primera vez, nada más para agarrar calor, para edificárselos y para abrir la pista a todos estos que les gusta la música comercial. Vamos a empezar a bailar señores, uno de los números clásicos, a la manera del gama de la música comercial, se llaman los 10 Rágrimas, pero ahora, a la versión mexicana. Mira como empieza, sabroso, sabroso. ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Adiós! ¡Vamos a iniciar sabroso! Si tú no quieres amor Yo te llevo contigo Que tendré yo siempre en mi corazón Esta noche para Doña Reina Solidera Si tú no quieres amor Te llevo contigo Que tendré yo siempre en mi corazón Oye, ¿cómo dices, abasto? ¿Ya irás? ¡Ajá, ajá! ¡Todo el canto! ¡Alla nos vemos! ¡Alla nos vemos! ¡Nueve de agosto! ¡Allí en las clases y bachatas! ¡Clubs de acopalón! ¡Sonido tramposo! ¡Sonido Monsay! ¡El travieso! ¡Aviel Mix! ¡DJ Sanzas Díaz! ¡Producciones del Gama! ¡Esta noche para mi comadre! ¡Micaela La Rompera! ¡Ajá! ¡Es la noche para mi comadre! ¡Ay! Es la noche para mi comadre! Esta noche para Anita, esta noche para las entrevistas del fútbol, así es como inicia el joven viejo, en cama en época, que soy triste, es la iluminación. Y es solo por ti, que estoy triste, y es solo por ti, quiero sentir tu pasión, el caldo, el fútbol de tus manos, y el fútbol de tus manos, y el fútbol de tus manos, y el fútbol de tus manos, en la iluminación computarizada, en cama, ¡Ata y hay sabroso! ¡Ata y hay sabroso! ¡Ata y hay sabroso! En cama, ¡Ata y hay sabroso! ¡Ata y hay sabroso! ¡Ata y hay sabroso! ¡Por primera vez, ¡San Lorenzo de Cebada! ¡Ata y hay sabroso! ¡Ata y hay sabroso! ¡Ata y hay sabroso! ¡Señor! ¡Ata y hay sabroso! ¡Que estoy triste! ¡Andale! ¡San Lorenzo de Cebada! ¡Ata y hay sabroso! ¡Que estoy triste! ¡ Enclama Quiero ser tu pasión El calor de tu cuerpo Así iniciamos, chavacos, buenas noches, Enclama 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 Nos vemos el quince de agosto Mercado del Cerro Altabastos Musical Caribe Sabora Borgó Discomo Vincama Trece de agosto Vámonos a mil faltas La presencia de sonidos y volé Y la presencia de aquí el chamaco Enclama Chuyo Ajá Que estoy triste Y esta noche para el amor del diablo Y el sonido patativo Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios Ese es un sonido Adicto al señor Alguien menos Aquí están los caballeros El caballero Y quien chamaco El caballero Ahí está por el amor del diablo Y el sonido patativo Siempre junto Ahí está por la fernanda La gente de Santa Cruz Y el sonido patativo Y parte de su amor Agoniza Agoniza ya Esos organizos Son cien por ciento Agoniza Agoniza Chabaco Subtitulado Agoniza 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 Gracias por ver el video.